¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Noticias Mediodía aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión, día viernes 20 de octubre. Gracias por estar en nuestra sintonía y también a quienes se van sumando poco a poco a nuestra transmisión a través de Facebook Live. Nuestras redes también están disponibles para ustedes. Vamos a comenzar de inmediato porque esta mañana se conformó la mesa del directorio del Festival Internacional de Innovación Social, el cual se llevará a cabo el próximo año. ¿De qué se trata? Bueno, nos va a contar más detalles. A continuación, Sergio Oses. Buenas tardes. Hace mucho tiempo el concepto innovación era un concepto encriptado, digamos. Sin embargo, ha ido evolucionando y desde esa evolución ha ido abarcando muchísimo más. Hoy las universidades tienen incubadoras, tienen, por decirlo de alguna manera, el fomento de la innovación. Y en ese contexto es que se realiza acá en nuestra región, se va a realizar a fin de año, inicio del próximo, el FIS, el Festival de Innovación. Vamos a conversar con Jorge Dizama, quien es el director regional del FIS, para contar. Lo primero, Jorge, este festival nace, me imagino, de la importancia que tiene visibilizar la innovación y la creatividad a nivel, ya, digamos, en este caso, de nuestra región. Exacto. Este festival nace un poco para democratizar la información y llevar la innovación a lugares donde no muchas veces está. Tú decías muy bien que hoy en día la innovación ocurre en las universidades, en las incubadoras, etc. Entonces, hoy día, FIS busca destacar la innovación que ocurre en las universidades, pero más bien aquella que ocurre fomentada por las municipalidades, que ocurre aquella fomentada por las empresas. Y juntarlo a todos ellos, a ponerse a conversar de qué está ocurriendo en la región y visibilizarlo en un festival, por ejemplo, que ocurre acá en el Parque Ecuador, los primeros días de marzo del otro año, donde mezclamos la música en vivo con actores que estén cambiando el mundo. Ahora, es súper interesante esta mixtura que se produce, porque, por un lado, claro, hay instituciones como las universidades que tienen incubadoras, pero, por otro lado, el FIS acerca todo este concepto a incluso el público en general, digamos. Es decir, hay una apertura respecto de la innovación que permite también fomentarla entre la ciudadanía. Exacto. Un poco como la innovación en el emprendimiento todavía un poco de nicho. Si yo te hablo de, no sé, nueva economía, entonces, ¿qué es nueva economía? Entonces, bueno, y te digo que vamos a traer a la Fran Valenzuela a tocar en el parque. La gente dice, oye, la Fran Valenzuela, la conozco, todos van a llegar a ver a la Fran, pero antes de la Fran va a estar hablando un emprendedor regional que esté cambiando el mundo. Es decir, comparen la innovación, el emprendimiento, esto es una forma de vivir, es una forma de mejorar el mundo, de cambiar, generar impactos sociales, generar impactos medioambientales, antes que la Fran Valenzuela. Entonces, ya los vamos sensibilizando mucho más al público en general de cómo ellos también pueden emprender e innovar dentro de sus localidades. Oye, cuéntame, este festival, entiendo, se hace en dos patitas, digamos, a fin de año y a inicio del próximo. Sí, tenemos un día de activación que va a ser en diciembre, previo a lo que es este festival, un movimiento global. Ocurre en 14 ciudades del mundo, entre ellas Santiago, Lima, Los Ángeles, California. Y una de ellas también es Concepción. Así que en diciembre va a ser una activación previo a lo que es el día en Santiago de Parque, que es el 8 de diciembre. Y nuestro festival, en día de parque, por así decirlo, va a ser el 10 de marzo del próximo año. Lo último, muy breve, la juventud tiene un principal, digamos, nicho, espacio en todo esto. Porque de la juventud nace la creatividad y de la creatividad nace en adelante el emprendimiento que está muy relacionado con las incubadoras y con el emprendimiento del proyecto. Sí, ya sabemos un poco la juventud que queremos apuntar muy bien. Brevemente, te cuento, por ejemplo, el año pasado estuvo acá Arturo Soto, que es un joven de Antofagasta, quien estaba en la delincuencia, en la agredicción. Y él armó una escuela de surf en la playa. Fue a Portugal, organizó el festival de surf en Antofagasta y le pidió permiso una vez que ya tenía la autorización de Portugal. Entonces, queremos invitar a los jóvenes de Bio Bio a que, compadre, tú también puedes cambiar el mundo en Bio Bio, ve como otros lo han hecho y ten la coraza, ten la valentía y las redes para que tú también lo hagas. Se puede. Exacto, que se puede. Ese es el mensaje, que se puede emprender, que no es algo muy lejano y que desde Concepción, desde Bio Bio, ellos pueden cambiar el mundo. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya está claro entonces el FIS, este festival de innovación que se realiza a fines de este año y a inicios del próximo, precisamente acá en el entorno donde se está realizando este lanzamiento. Ustedes vieron el fondo, es la Galería de la Historia, el Parque Ecuador, escenario natural bastante bueno como para más aún disfrutar de la música y también de las experiencias de emprendimiento. Víctor Jara, Sergio 12, Noticias Vivo, Vivo Televisión. Bien, agradecemos entonces a Víctor y también a Sergio 12 por aquel reporte de esta interesante actividad que se va a llevar a cabo dentro de los próximos meses aquí en nuestra zona y además de carácter internacional porque ya se ha llevado a cabo, por ejemplo, en Uruguay. Vamos ahora con lo siguiente porque bueno, estamos prácticamente a un mes de las elecciones.